¿Y qué te cuento? Cuando le inventaron a mi hijo una cuenta con Nilda Garré de 40 millones de dólares en la tapa de Clarín. ¿Y vos sabés la cantidad de gente que por ahí ve esa tapa y después ni se entera cuando Máximo habla por la radio y lo desmiente y se quedó con la tapa de Clarín diciendo que Máximo tenía 40 millones de dólares? O lo que pasó ayer, ayer o antes de ayer, con el famoso auto de Milagro Sala que yo te puedo mostrar cuatro hojas enteras de portales de todo el país diciendo se encontró un BMW, propiedad de Milagro Sala, lleno de dinero. Después salió una noticia que no era cierta. ¿Vos sabés la cantidad de gente que leyó las cuatro páginas de portales diciendo eso y no leyó de que no había ninguna plata de Milagro Sala? Ayer mismo entro a uno de los portales, al que yo denomino House Organ de la Embajada y veo ex senador K sorprendido o detenido en esa isa con, no sé, 30 mil dólares porque todos son K. Y resulta ser que este ex senador no fue elegido en el 2011 porque yo le propuse al actual vicegobernador de la provincia, el doctor Pablo González, que fuera él el que se postulara como candidato a senador por la provincia de Santa Cruz. Sin embargo ponen que el anterior senador, que es el que encontraron con los 30 mil dólares, es un ex senador. ¿Y saben una cosa? El hermano de ese senador, el contador, que es un contador, no vale la pena decir los nombres porque no hay que ensuciar a la gente, hay que esperar que la justicia dictamine. El hermano de ese ex senador, que fue también funcionario nuestro en el vice, es hoy colaborador en el Ministerio de Economía de Prat Gay, junto al secretario de Hacienda. El presunto ex senador K. tiene a su hermano y que fue el ex senador que me presentó al doctor Lorenzetti. Por ese ex senador yo conocía al doctor Lorenzetti, de quien es muy amigo. Él fue el que lo llevó en mi despacho como senador, como senadora, me lo presentó e inclusive me decía que era un excelente candidato para ser miembro de la Corte. Y bueno, por eso, esta forma de presentar las noticias.